¿Qué es la ciudad de Alcorcón? La ciudad de Alcorcón, que es esta ciudad, se encuentra situada a los 13 kilómetros de la capital en la corona metropolitana en el área suroeste de la región. Es una ciudad que tiene, ahora mismo, según las cifras sociales de población, tiene 172.000 habitantes, lo que la sitúa en el Grandir en la séptima ciudad más poblada de la actualidad de Madrid. ¿De acuerdo? Uno de los respos distintivos, quizá, de la estructura sociodamográfica de Alcorcón ahora mismo es su alto grado de envejecimiento. Ahora mismo, aproximadamente el 23% de la población tiene más de 65 años y la edad media de la población es de unos 44 años. Esto es importante porque ahora mismo sería, Alcorcón sería la ciudad, la cuarta ciudad con la población más envejecida dentro de la región. Esto es un elemento que condiciona bastante las prioridades y las políticas a la hora de intervenir en materia de servicios sociales. Bueno, el porcentaje de población extranjera ahora mismo de Alcorcón es de un 10%, según cifras oficiales. En cuanto a la composición de esta población, fundamentalmente estamos hablando de una inmigración de carácter económico, es decir, eso condiciona el rango de edades fundamentales, lo que nos llega fundamentalmente es población en edad laboral, porque la motivación principal de este proyecto, de esta inmigración, es económica. Fundamentalmente, la nacionalidad con mayor representación en el municipio es la nacionalidad no humana. Estamos hablando de casi uno de cada cuatro personas extranjeras en Alcorcón es de nacionalidad urbana. Le sigue la población proveniente de Marruecos, Ucrania, eso serían, Rumanía, Marruecos y Ucrania, las tres nacionalidades con mayor representación. Estaríamos hablando de en torno al 40% del conjunto de población extranjera en Alcorcón. En los últimos tres años se ha experimentado un fenómeno interesante, que es el crecimiento de determinadas nacionalidades, fundamentalmente provenientes de Latinoamérica, de América del Sur. Entonces, bueno, básicamente, con el motivo de esta primera fase que os hablaba de fuerte llegada de población extranjera, entre 2000 y 2007, se decidió crear un servicio específico de atención a la población inmigrante en Alcorcón, que es el servicio de merección intercultural. Aunque este servicio no es, aunque es exclusivo para dar una primera acogida a la población inmigrante, la población inmigrante puede acceder a los circuitos normalizados de atención social que existen dentro del municipio, como cualquier otro ciudadano. No obstante, parecía interesante que ante esta fuerte llegada de población extranjera se pusiera en marcha un servicio que favoreciera una mejor y mayor orientación a estas personas dentro de su proyecto inmigrante. A nivel grupal, también cabe hablar de proyectos que estamos llevando a cabo, que están teniendo una buena repercusión y una buena aceptación. Puedo hablar, fundamentalmente, de tres proyectos, el proyecto de reaconstitucción familiar. Entendíamos que podía ser interesante que, aparte de acompañar en el proceso administrativo, lleváramos a cabo actividades de apoyo psicosocial, fundamentalmente. Y esto lo hacemos a través de actividades grupales que permiten que estas familias y sus reagrupados nos puedan interactuar, intercambiar experiencias, emociones, conocimientos y todo ello. Generar ciertas comunidades o pequeñas redes de apoyo personal que faciliten esa buena integración, esa buena acogida con la ciudad de destino, que es en este caso el pueblo. Otro de los proyectos que están teniendo muy buena acogida, que son importantes, es el programa formativo Conoce Tus Leyes. Conoce Tus Leyes no es un programa de autocón, sino que es un programa que se ha definido en la Administración de Comunidad de Madrid, la Administración Regional, que está vinculada al trámite de arraigo, es decir, a la regularización per se de la situación del migrante. En este caso, lo que se pretende es que la persona extranjera que regulariza su situación tenga un conocimiento de la cultura y de la sociedad española. Y luego, finalmente, el servicio también realiza una actividad de carácter comunitario. Esta actividad de carácter comunitario se realiza en conjunción o en colaboración con las asociaciones que hay en el municipio especializadas en la intervención social con población inmigrante. Aquí se utiliza un instrumento que es la Comisión de Inmigración, que se reúne cada cierto tiempo para analizar, reflexionar y debatir los problemas que la población extranjera sostiene en Alcocu. Pues en relación con la colaboración que el instrumento de Alcocu tiene con la Asociación Solidaridad en Fronteras en materia de atención a población inmigrante y otro tipo de problemáticas, esta colaboración forma parte de un planteamiento con el que llevamos trabajando ya durante bastantes años y nos está dando bastantes mejores resultados que tienen que ver precisamente con la colaboración entre organizaciones privadas y públicas. Esta colaboración se inicia con la firma de un protocolo general de actuación que establece ese marco de cooperación para el desarrollo de proyectos de inclusión social en diferentes temas. Hemos desarrollado varios proyectos, pero quizás los más significativos, sea el proyecto ALFARO, que es un proyecto de inserción sociolaboral de población vulnerable, de acuerdo, está focalizado fundamentalmente en la incorporación al mercado de trabajo, pero tenemos otros proyectos como puede ser Madrid Sunil Red, que es un proyecto de asesoría jurídica en materia de extranjería y asilo para conocer extranjera, y el proyecto entre iguales que es un proyecto educativo que tiene por objeto favorecer la aceptación de la autoridad y la tolerancia a la diversidad cultural dentro del municipio. Dentro de las unidades de Montero, lo que lleva a cabo es toda una serie de actividades de asesoramiento laboral y de preparación de la persona para facilitar su incorporación al mercado de trabajo. Para resumir esta colaboración, nos permite tener un adecuado conocimiento que se va actualizando permanentemente dentro de la situación y de las problemáticas que se producen dentro del municipio, y llevar a cabo proyectos de intervención con enfoques nuevos dosos que nos permiten prestar cada día a través de la situación de las personas, tanto inmigrantes como no inmigrantes, que tiene que convivir dentro de un territorio en un determinado contexto y situación. Desde el área de empleo de Solidaridad Sin Fronteras, se han puesto en marcha proyectos de empleo desde el año 2017. Estos proyectos han atendido a diferentes personas beneficiarias. Actualmente, Solidaridad Sin Fronteras ejecuta proyectos financiados con fondos públicos por parte de la CUNY de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón, y también con financiación privada, a través de fundaciones de diferentes empresas. Estos proyectos atienden a personas beneficiarias migrantes que tienen diferentes perfiles. Por un lado, perceptoras de renta mínima, una pequeña ayuda económica mensual para hacerse cargo de sus gastos, también personas solicitantes de asilo, regulares, en situación irregular, que no tienen una situación regularizada y no pueden tener un contrato de trabajo, hombres y mujeres mayores de 45 años migrantes, que su edad supone una mayor dificultad para encontrar un trabajo, jóvenes y también personas con discapacidad o que la tienen en trámite. Estas personas migrantes tienen diferentes problemáticas. Por un lado, sería la dificultad idiomática, que a veces no conocen la lengua, o incluso, aunque sea la misma lengua, no utilizan el mismo vocabulario. Y también la dificultad que tienen para acceder a recursos. El funcionamiento del área de empleo consiste principalmente en la atención individualizada mediante tutorías, en base a las necesidades detectadas. Luego, por otro lado, en el diseño e impartición de talleres grupales de formación prelaboral, también en base a las necesidades detectadas, pero a nivel colectivo. Luego, por otro lado, la orientación en recursos de formación. Y, por último, podríamos decir que lo basamos en la prospección e intermediación con empresas, para facilitar la inserción laboral de las personas participantes, que sería el paso más relevante. Esto consiste principalmente en que las empresas con las que tenemos una colaboración establecida nos hacen llegar ofertas laborales de vacantes a cubrir. Entonces, nosotras, desde el área de empleo, se realiza una revisión de los perfiles que tenemos de las personas participantes para hacer esta intermediación de contacto entre empresa y candidato. Ya la empresa valora su candidatura y para así tener una posterior entrevista y que entren en un proceso de selección. Respecto a las necesidades que cubrimos principalmente, detectamos que las personas que llegan a nuestro servicio de empleo necesitan una mejora de las habilidades y del conocimiento en las herramientas de búsqueda de empleo, ya que detectamos que mayoritariamente se encuentran muy desubicadas y desactualizadas en el mercado laboral actual. Por eso, damos principalmente apoyo en la inclusión de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo. Consideramos que el servicio de empleo ha estado funcionando y funciona tan bien gracias a la coordinación tan directa que tenemos con servicios sociales apoyada por el Ayuntamiento de Alcorcón. También por la atención individual tan cercana que se ofrece y se tiene con las personas participantes en nuestros proyectos de empleo. Y también, por último, por el amplio número de colectivos a los que se ofrece atención. Desde el Área de Empleo de Solidaridad Sin Fronteras, utilizamos una metodología basada en el Sistema de Integración Europeo. Este sistema se basa en cinco áreas. En primer lugar, sería el Área de Reconocimiento, que es cuando realizamos una entrevista inicial y la acogida al proyecto, dando a conocer la entidad. Y también establecemos unos objetivos mediante un itinerario individual. En segundo lugar, sería el Área de Formación, en el que una vez se han establecido unos objetivos, veremos qué habilidades y competencias tiene la persona y cuáles se tienen que trabajar. Y se hará mediante citas individuales o bien talleres de formación grupales. En tercer lugar, sería el Área de Empleo. En este área, lo que vamos a ver es, una vez conocidas las habilidades y competencias, veremos cuál es su vocación, cuáles son sus intereses, y estableceremos un objetivo profesional. En cuarto lugar, sería el Área de Movilidad, donde una vez se estableció una serie de objetivos, revisaremos si esos objetivos son los que tenemos que mantener o tenemos que modificarlos. Y por último, en quinto lugar, sería el Área de Seguimiento e Inclusión, donde una vez se ha establecido una serie de objetivos, haremos un seguimiento de la situación de la persona y su proceso de inclusión. Se tiene una coordinación directa y constante con diferentes recursos del municipio de Alcorcón, como son servicios sociales, el Instituto Municipal de Empleo, varios recursos de salud mental, centros de salud o diferentes entidades sociales. Respecto a las acciones que destacamos con estos recursos, podemos decir que son la derivación inicial. Esto quiere decir que se nos hace llegar una ficha de derivación con toda la información relevante de la persona a atender en el servicio de empleo. Con esa información, nosotros la contactamos, la citamos para una entrevista inicial de valoración y ya poder ser atendida en nuestro proyecto de empleo. Luego tenemos una comunicación semanal constante con todos los servicios, por ejemplo, para realizar la solicitud de los informes de riesgo de exclusión, para las ofertas laborales de los participantes, que a veces es un requisito que se pide. O por ejemplo, para hacer de intermediarios entre las personas participantes o sus trabajadores o trabajadoras sociales, que a veces ellos no tienen ese contacto y nosotras se lo facilitamos. Luego realizamos el reporte bimensual, que esto consiste en la realización de un informe de seguimiento cada dos meses, donde se facilita la información del proceso de intervención de la persona derivada a cada profesional que derivó a dicha persona, a los diferentes recursos, a los servicios sociales, a los recursos de salud mental, etc. Y luego, por último, la red de empleo de Alcorcón, que esto es un sistema de coordinación de las diferentes entidades en materia de empleo del municipio de Alcorcón. Nos reunimos en esta red de empleo una vez al mes y en ella asiste el representante de cada entidad para exponer las novedades o noticias respecto al empleo que se han tenido en ese momento o en ese mes que no nos hemos visto. Tratamos sobre las ofertas laborales a cubrir, las formaciones que se ofrecen desde las diferentes entidades, derivaciones, contactos y todo lo relacionado con el mercado laboral. Una de las funciones principales de la educación es contribuir al desarrollo integral de la persona. Además del currículum académico, es fundamental facilitar espacios de formación y debate sobre temas como la igualdad, las emociones y la participación social, que son fundamentales para las personas y para construir una sociedad igualitaria y sin discriminaciones. Sería crucial que la educación emocional y las temáticas sociales tuvieran más peso en el currículum académico porque son igual de importantes para el desarrollo vital y para saber desenvolverse en sociedad, crear ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes y mejorar la convivencia. En este sentido, el proyecto de Entre Iguales trabaja día a día para construir ciudadanos conscientes y empoderados. El proyecto Entre Iguales es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Este proyecto está enmarcado en la línea de convocatoria de población vulnerable y lo que pretende es dar respuesta a unas demandas que puede presentar según qué colectivo. Concretamente, en este caso, estamos hablando de población joven, concretamente población joven migrante, refugiada y solicitante de asilo, entre otros colectivos. Lo que se pretende a través del proyecto Entre Iguales es fomentar su inclusión social a través de distintas actividades formativas, sobre todo, que se hacen en espacios grupales. Concretamente, las actividades las llevamos a cabo en centros educativos o en espacios ubicados en la corona submetropolitana de la Comunidad de Madrid, que esto enmarca municipios como, por ejemplo, Alcorcón, Leganés, Móstoles, Getafe, etc. El proyecto se elabora de un año para otro, cuando sale la convocatoria, ya es un proyecto que está muy construido porque ya van varios años que lo hacemos y entonces ya tenemos planificados los talleres y las actividades que se van a impartir. Las sesiones dependen mucho de las demandas de los jóvenes. Dependiendo de cada centro educativo y de cada grupo en concreto, vamos a encontrar unas demandas distintas. Sí que es cierto que hay muchos contenidos formativos que están ya organizados en el proyecto, pero siempre hacemos unas reuniones de coordinación previa con las profesionales del Departamento de Orientación. Pues al principio el centro se coordinaba, más bien nos coordinábamos nosotros con el centro y levantábamos el teléfono las veces que hacía falta para dar a conocer el proyecto, porque al principio era esto muy nuevo, hace cuatro años. Pero después de impartir varias sesiones y llevar a cabo ya la primera edición del proyecto con los buenos resultados, ya fueron los centros educativos los que contactaban con Solidaridad Sin Fronteras. Y esto ha sido muy útil, porque nos permitía no solamente anticiparlo a las problemáticas que pudiesen ocurrir en el aula, ya en los meses de septiembre, octubre, que es cuando empieza el curso escolar. Aquí tenemos una comunicación constante, tanto por e-mail como por teléfono, y siempre también hacemos reuniones presenciales, sobre todo al principio del curso y al principio de cada trimestre, para hablar normalmente con las orientadoras del centro, para que nos transmitan cuáles son las necesidades de cara a ese curso, porque muchas veces cambian. En esas reuniones hay veces que nos dicen pues este año en concreto, en segundo de la ESO, hay un curso donde hay varios conflictos y entonces me interesa mucho la parte de educación emocional y resolución de conflictos. Pues entonces, vale, vamos a planificar y abordar este tema. Las temáticas son muy variadas y son muy amplias, desde resolución de conflictos hasta convivencia, cómo fomentar el respeto, cómo fomentar el respeto dentro de la familia o dentro de tu grupo de iguales, a educación emocional, participación social y política, mentoring social, cómo llevar a cabo técnicas innovadoras dentro del aula, que están más orientados a profesionales del ámbito educativo. Al final son muchas formaciones y muchos contenidos distintos que lo que pretende es dar respuesta a cómo conseguimos este reto de la inclusión social en el sur de Madrid. Pues para conseguirlo no nos podemos centrar solamente en un ámbito tan específico como la convivencia o la resolución de conflictos, sino que tenemos que ampliar un poco el abanico y al final el resultado son un total de 17 actividades con jóvenes. A la hora de preparar las sesiones es fundamental contar con menos tiempo del que en realidad tienes, es decir, las sesiones suelen durar 50 minutos, pero tú te planteas el taller para 40, porque siempre se pierde un poco de tiempo entre que llegas al aula, preparas el proyector, empiezas a hablar un poco con los alumnos y las alumnas y bueno, es mejor preparar una sesión más corta y luego poder hacer un cierre y una conclusión buena que estar terminando, que suene la campana, que los alumnos empiecen a levantarse, que te quedas con una sensación como que no se ha impartido bien el taller, porque yo considero que es fundamental ese cierre o esa conclusión para que al menos se lleven siempre una idea o dos muy claras. Y en relación con la metodología, los talleres los hacemos de una manera activa y participativa, con muchas dinámicas, no les lanzamos un discurso, sino que siempre hay ideas, obviamente, que hay que recalcar y ideas que son claras, ¿no? No todo se puede debatir porque hay ideas que deben estar claras, pero sí que es verdad que lanzamos esas ideas clave y luego dejamos la mayoría del tiempo y del espacio para hacer dinámicas, para que ellos y ellas se puedan expresar y para hacer actividades. Y siempre nos apoyamos también en recursos digitales, pues como presentaciones, vídeos también, para generar debate o, bueno, todo este tipo de recursos. La evaluación siempre se lleva a cabo a través de unos cuestionarios de satisfacción que entregamos al final. También es muy importante las evaluaciones que hacemos una vez terminada la sesión de manera más informal. ¿Qué os ha parecido todo esto? ¿Os han gustado estos contenidos? ¿Qué cambiaría de la sesión? Esto nos da mucha información para luego mejorar más las formaciones para las próximas ediciones del proyecto. Entonces, tenemos todos esos cuestionarios, tenemos una base de datos donde vamos recogiendo tanto el perfil de los participantes, fundamentalmente su género, edad y nacionalidad, como su opinión. Solemos hacer tres preguntitas muy sencillas en este cuestionario de evaluación y las vamos recogiendo en una base de datos donde a la hora de hacer luego la revisión final del proyecto y la memoria final, pues evidentemente acudimos a todos esos datos para ver cómo han respondido a los talleres y qué cosas podemos mejorar de cara a la edición futura. Pues realmente no hay mucha diferencia entre los contenidos que impartimos con juventud y con adultos, concretamente con adultos, trabajamos mucho con profesionales del ámbito educativo, técnicos municipales, de asociaciones, del tercer sector, etc. Pero sí realmente cambia mucho la metodología o las dinámicas que llevamos a cabo o la forma de explicar los contenidos porque estas temáticas, como por ejemplo educación emocional, que no se trabaja en las aulas, tampoco la han trabajado las personas adultas normalmente. Entonces los contenidos al final son muy similares en ambos casos, pero sí que es verdad que las dinámicas se adaptan mucho a las realidades de los jóvenes o de las personas adultas y sobre todo teniendo en cuenta la metodología participativa que implementamos. En sociedades diversas como la nuestra es fundamental comprender y respetar a los demás y tener recursos para solventar los problemas sociales que nos encontramos, como la desigualdad, la pobreza o la discriminación y luchar por conseguir una mayor cohesión social. En este sentido, la educación no formal no da recetas perfectas, pero sí herramientas poderosas para mejorar nuestra comprensión de un mundo complejo y lleno de incertidumbre.